Radio Fórmula presenta síntesis trescientos sesenta grados, espacio informativo y de análisis en temas de actualidad en la agenda global bajo la conducción de Héctor Muñoz y su gran equipo de colaboradores. Iniciamos. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es martes tres de abril del año dos mil doce. Yo soy Héctor Muñoz y estamos transmitiendo desde la capital del estado en Culiacán, Sinaloa, a través de Radio Fórmula, de su programa síntesis trescientos sesenta grados. Síganos todos los días, de ocho a nueve de la mañana, estamos por el mil doscientos treinta M y ochenta y ocho punto siete FM aquí en Culiacán, y en Mazatlán, el sur del estado, por el noventa y uno punto tres FM y mil cuatrocientos setenta M. Me acompaña Fabiola Mesa. Fabiola, buenos días, ¿Cómo estás? Muy buenos días, un saludo a todo nuestro auditorio. Carina Bañuelos, buenos días. Hola, ¿Qué tal? Buenos días, y estamos en martes. Muy bien, en en martes, perfecto. Tania Muñoz. Hola, ¿Qué tal? Muy buenos días, amable público, bienvenidos a una emisión más de síntesis, tres ciento sesenta grados, saludo con mucho gusto, todos nuestros radioescuchas, y ánimo, que es martes. Qué bárbaro, Tania, traes la semana santa encima ya. Muy bien, saludamos a Lolita en los controles, y también a Cecilia en el puerto de Mazatlán, el ingeniero Amezcua. Bien, como les comentaba, yo soy Héctor Muñoz, me puede seguir en Twitter, en arroba J Héctor Muñoz, o Facebook Héctor Muñoz. Bien, este, pues, hoy vamos a, tenemos varias noticias, y tenemos entrevistas también. ¿Qué dice la encuesta Milenio G Aiza del día de hoy? Seguimiento electoral del día quince, dice en la encuesta de seguimiento diario, Milenio G A Isa, dice el candidato por el PRI, Partido Verde Ecologista, Enrique Peña Nieto, obtuvo un cincuenta por ciento de las preferencias, seguido por Josefina Vázquez Mota, del PAN, con un treinta por ciento, Andrés Manuel López Obrador, con un veinte por ciento, y en el último lugar, Gabriel Cuadri, con el cero coma siete por ciento. La casa Intrade, la casa Intrade que está allá en en Europa, y que se dedica a las apuestas, y que hemos comentado, registra nuevamente movimiento en sus momios, y me refiero a los movimientos electorales, estos se ubican de la siguiente manera, Enrique Peña Nieto, la gente apuesta sesenta y ocho por ciento de que va a ganar, a Josefina Vázquez Mota le apuestan el treinta por ciento, y a López Obrador el diez por ciento. Esto dice Intrade, usted lo puede con consultar en el triple W punto Intrade punto com. Esta casa se encuentra en Irlanda, es una casa de apuestas, que apuestan muchas cosas, sobre todo los temas más importantes del mundo, elecciones en Estados Unidos, en Francia, sucesos internacionales. Bien, fortalecerán México, Canadá, y Estados Unidos, combate al narcotráfico, los presidentes de México y Estados Unidos, Felipe Calderón y Barack Obama, así como el primer ministro de Canadá, Stephen Harper, acordaron fortalecer el combate al crimen organizado durante la cumbre de líderes de América del Norte, celebrada ayer en Washington. En Oakland, siete muertos en tiroteo en una escuela, la policía identificó al sospechoso como Gojuno, de cuarenta y tres años de edad. Y en Colombia, los diez policías y militares liberados por las fuerzas de la FARC, ya descansan con sus familias tras un emotivo encuentro. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, ha celebrado la noticia, y saluda con emoción a los liberados. Aquí en el estado de Sinaloa, el gobernador Mario López Valdés comenta, y dice que los municipios pueden perder obra pública, los municipios que no han realizado sus proyectos, ojo, y esto es muy importante, esta declaración que hace el gobernador Mario López Valdés, que los proyectos ejecutivos para las obras, que se edificarán con la parte proporcional del crédito, los dos mil seiscientos millones de pesos, se castigan por sí solos, porque la obra les tardará, o no les va a llegar, esto dice Mario López Valdés, así es que, señores, presidentes municipales, póngase a hacer proyectos, la UAS aprueba creación de tres nuevas extensiones para bachillerato, lo dijo Víctor Antonio Corrales, burgueño, y Nueva York, principal centro de negocios del mundo, Londres, París, Tokio, Hong Kong, le siguen el paso según el índice mundial de ciudad realizada en sesenta y tres centros urbanos. Vámonos a Wall Street. El índice en alta que en Nueva York cerró ayer arriba en positivo cero punto noventa y uno por ciento, el Dow Jones arriba cero punto cincuenta y nueve por ciento, Standard & Pulse quinientos arriba cero punto setenta y cinco por ciento, la bolsa mexicana de valores anota su quinto máximo histórico, y gana cero punto noventa y ocho por ciento. En Alemania el índice DAX arriba uno punto cincuenta y ocho por ciento, el índice Nikkei en Japón arriba cero punto veintiséis por ciento, y en Francia el índice CAC uno punto catorce por ciento arriba, en España el IBEX cero punto cuarenta y cuatro por ciento, y el Financial Time de Londres, uno punto ochenta y cinco por ciento arriba. Bien, vamos a darle la más cordial bienvenida a nuestro invitado el día de hoy al secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landero, y también saludar a nuestro compañero Antonio Quintero. Antonio, buenos días. Buenos días, doctor, buenos días a la mesa, buenos días a nuestro auditorio. Bien, Gerardo, buenos días, ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, doctor, pues muy bien, muy contento de estar nuevamente con ustedes, y bueno, pues saludo a Fabiola, Antonio, Tania, Karina, y a mi amigo Jesús Héctor. Gracias, gracias, Gerardo, bien, Gerardo, bueno, pues, este, está la Semana Santa, y un tema, pues, este, muy importante que tiene que ver con la seguridad pública, coméntanos el tema del operativo de Semana Santa, pues, que ya inició la Semana Santa, pues, el el sábado pasado. Cuéntanos, Gerardo, por favor. Así es, doctor, iniciamos desde el sábado con el operativo ahí en Altata, el señor gobernador dio el banderazo junto con los alcaldes, los diputados federales, las fuerzas vivas del estado, van a estar encargándose de la vigilancia en el estado cerca de ocho mil trescientos cincuenta elementos de estas corporaciones policiales estatales, municipales, bomberos, cruz roja, protección civil, radio ayudas, en fin, pentatlón, todas esas organizaciones, organizaciones que siempre están prestas para ayudar a la sociedad, y habría que sumar también una cantidad importante de elementos de las corporaciones federales, como es el ejército, la marina, la procuradora general de la república, la Secretaría de Seguridad Pública Federal, que asimismo también se suman a este gran dispositivo. La intención, pues, como lo bien lo dijo el señor gobernador Mario López Valdés, es estar muy atento, no nomás en los centros recreativos, no nomás en las playas, en en los lugares donde la gente va a divertirse un rato, sino también cubrir las ciudades. El año pasado, ahí fue donde la delincuencia hizo su agosto, entonces vamos a tratar este año de de normalizar y cuidar bien, pues, a todas las ciudades y sobre todo las viviendas, y aquí es muy importante, y pues aprovechando la oportunidad que me das de decirle a la sociedad, cuídeme sus casas, por favor, cierrenlas bien, cierren las llaves del agua, las llaves del gas, bajen las pastillas de la electricidad, conduzcan como debe de ser, hagan el alcohol a un lado, abróchense el cinturón, revisen las condiciones mecánicas de sus vehículos, porque déjame decir doctor a ti al auditorio, que la mayor parte de los homicidios que se dan en este tipo de fechas, pues, son los homicidios culposos, es decir, son aquellos que son producto de un accidente de tránsito, entonces, hay que respetar el volante, y sobre todo hay que respetar al amigo. Muy bien, Antonio, adelante. Secretario, en el tema, pues, de los servicios que brinda la sociedad, el gobierno del estado, trámites, y eso, habrá guardias, ¿cuál va a ser el planteamiento, gobierno del estado, en estos días de sueto? Muy importante pregunta, Antonio, te lo agradezco, definitivamente sí tenemos que tener guardias, por supuesto, ayer tuvimos una reunión, una comida en gabinete con el señor gobernador, y ahí instruyó lo que de manera normal tenemos que entender todos que los secretarios, tenemos que tener gente las veinticuatro horas del día y los trescientos y cinco días del año, no es pretexto que sea semanazante, que sea navidad, que sea cualquier fecha importante, siempre la sociedad tiene que tener una ventanilla donde pueda dirigirse. Entonces, en el caso particular, que tú me estás mencionando, por supuesto, que vamos a estar atentos, hay guardias que se tendrán que establecer, que están ya listas para poderlos atender, obviamente no van a hacer con la misma velocidad de los horarios normales y de las fechas normales, pero no hay duda que la sociedad estará, podrá ser atendida, así es. Bien, Fabiola, adelante. En el tema, secretario, de su responsabilidad directa, la Secretaría General de Gobierno, y pues un poco saliendo del contexto, esta es la Semana Santa, ¿qué tareas sustantivas han estado realizando? Sabemos que hay, pues un, una cantidad importante de áreas y dependencias a su cargo, y poco se habla, ¿no? Poco se habla en ocasiones de lo que hace la Secretaría General de Gobierno, pero pues realmente es el eje, la columna vertebral del gobierno. Bueno, pues acabamos de cerrar un periodo legislativo muy importante, se aprobaron algunas leyes también interesantes que estaban pendientes, otras están muy encaminadas para empezando el siguiente periodo que es el primero de junio, bueno, y ahí se dieron, pues, muchas comunicaciones, muchas tareas que entre el legislativo y el y el ejecutivo teníamos que sacar. Yo creo que eso es algo muy importante, muy sustantivo de de mi área, no se diga también, este, los temas de seguridad, me toca coordinar el Gabinete de Seguridad, independientemente de la Semana Santa, siempre estamos prácticamente en estado de alerta, y en esta ocasión, bueno, pues me tocará estar atento en estos días para que, pues, los sinaloenses puedan gozar de la tranquilidad que que estamos acostumbrados. Por otro lado, importante, porque lo hemos mencionado aquí en el programa, sigue avanzando y con pasos muy firmes, el sistema, el nuevo sistema de justicia penal. Bien, vamos a ir a un corte, estamos platicando con Gerardo Vargas Landeros, secretario general de gobierno, regresamos, síganos, en un minuto, regresamos. Regresamos con más información a síntesis trescientos sesenta grados con Héctor Muñoz, por el ochenta y ocho punto siete FM y el mil doscientos treinta de AM. Bien, continuamos, continuamos, estamos platicando con el secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, este, estamos hablando, pues, del tema de lo de Semana Santa, y otros temas también. Gerardo, este, adelante, por favor, coméntanos también, Karina, tú te hagas una pregunta ahí. Sí, mire, ahora con este, las vacaciones de Semana Santa, pues, la gente quiere viajar, quiere llegar a Mazatlán, se garantiza que la gente pueda llegar ahora con estos eventos que hubo el sábado y domingo con los picachos, con la gente de picachos. Sí, por supuesto, y antes que nada, pues, un saludo a nuestros amigos en nuestro auditorio de de Mazatlán. De Mazatlán. Ya está. El doctor Jesús Héctor allá con su equipo en en las tierras maratlecas y pues muchas felicidades. Claro que se puede llegar a Mazatlán, desgraciadamente, bueno, tuvimos un dos días y medio donde se estuvieron presentando algunas obstrucciones a las vías de comunicación en ambas carreteras, desgraciadamente en la maxipista y la carretera internacional, pero bueno, ya es de todos conocidos la acción que se hizo por parte del gobierno a petición, primeramente, es una obligación que tenemos otros con por ley que hacer y y seguida además de muchas peticiones de los sectores empresariales, de los sectores de las organizaciones sociales, de mucha gente que se estaba viendo afectada por estas obstrucciones. Entonces, podemos ir a Mazatlán, todo este Sinaloa y el resto del país puede llegar a Mazatlán sin ningún contratiempo, sin ningún problema, al contrario, son fechas para disfrutar en familia estas bellas playas. Oye, Gerardo, hay un tema también pues muy importante que ya lo hemos mencionado a otras ocasiones, ayer platicaba con el diputado Carlos Felton, me tocó entrevistarlo para la televisión, me comentaba él de que va a haber un, va a haber un, va a tratar de que haya un periodo extraordinario, precisamente porque hay varias reuniones que han tenido con ustedes y hay un, y temas importantes que tienen que ver con reformas constitucionales. Este, adelántanos, por favor. Por supuesto, mencionaba hace rato que llevamos pasos muy importantes de adelanto en el tema de las reformas, la nueva implementación del sistema de justicia penal, y eso es algo que se ha venido consensando al interior de este consejo, y por supuesto con los diferentes grupos parlamentarios. Entonces, ya estamos prácticamente listos, consideramos que en un periodo extraordinario pudiera darse, es un tema que está, reitero, este, platicado con el Congreso local, y bueno, ojalá, y los señores y las señoras diputadas, le den la oportunidad a Sinaloa de que podamos ir avanzando en estas importantísimas reformas constitucionales. Fíjate que me decía también Luis Cárdenas Fonseca, diputado, también me comentaba, pues, ayer en la entrevista en la televisión, me decía él que precisamente él con el conocimiento de causa, precisamente, y él considera urgente, y ya, hacer este tipo de reformas. Ahora, Carlos Feltos me decía, mira, vamos, le decía, oye, Carlos, pero esto con el proceso electoral, pues, va a interrumpir la agenda legislativa, y dice que entre él y Senovio y las otras fuerzas políticas han platicado precisamente para deslindar qué es lo que afecta en lo político y qué es lo que no, y precisamente por eso van a consensar para armar un periodo extraordinario para avanzar juntos con el gobierno y el poder legislativo. Sí, exactamente, hay reformas constitucionales que prácticamente tenemos que empatarlas con la legislación federal, y las que te estoy mencionando de la nueva, las reformas de la nueva sistema de justicia penal, pues, son aprobaciones que hicieron desde julio del dos mil ocho. Exacto. Que el señor gobernador siendo senador y tu servidor siendo diputado federal se aprobaron, entonces tenemos un plazo que independientemente que vence hasta el dos mil dieciséis, bueno, la intención es que a partir del año que entra, a partir del año que entra, el dos mil trece, en Sinaloa, cuando menos en ciertos, en ciertas regiones, en ciertos municipios, ya podamos iniciar el tema de los juicios orales, por ejemplo. Entonces, estas reformas constitucionales, pues, tienen que darse, pues, lo más pronto posible. Sí, ahora, volviendo al tema, Antonio, bueno, adelante, Antonio Quintana. En el tema más de la, de lo que sería la reforma política, secretario, también necesaria en el estado, que ha valorado seguramente dentro del equipo de asesores y de, de algunos, este, estudiosos que están dentro de su secretaría, que se ha valorado con respecto a la reforma electoral en Sinaloa. Bueno, definitivamente que es un tema que tenemos que abordar, y pronto, este, va dentro de unas reformas que se están mencionando en este paquete, de tal manera que, bueno, pues, ya se venció el plazo, tanto para el Consejo Estatal Electoral, como para el propio Tribunal Estatal Electoral, y estamos considerando la posibilidad de que la creación de un instituto electoral en el estado, para que, bueno, tenga autonomía, no nomás en su patrimonio, su administración, sino sobre todo en su decisión, en su armado, en su, en su conformación. Entonces, es algo que, bueno, pues, ya tenemos que retomarlo, estamos esperando, pues, que nos pongamos de acuerdo para ver si se va a dar ese periodo extraordinario. Hay que recordar que prácticamente el dos mil trece ya lo tenemos a la vuelta de la esquina, y hay un proceso electoral local. Intermedia local. Así es, intermedia local, que es lo que viene a estar operando este tipo de, de, de organizaciones, o de, o de situaciones que se van a presentar, ¿No? Este, oye Gerardo, volviendo al tema del, el tema de la, de la presa Picachos, de los detenidos, te pregunto a ti, así con la precisión, este, ¿Hubo heridos durante el operativo que sea la, que se, del desalojo? Bueno, no del desalojo, sino que para liberar la maxipista. Ninguno, absolutamente ninguno, doctor, no tuvimos ningún incidente, ni por pequeño que fuera. Eh, se hizo conforme lo programado, y déjenme decirles al auditorio y a ustedes, aquí en Mazatlán, en Culiacán, que no se utilizó armas, ningún policía y armado, totalmente desarmados, lo único que llevaban eran sus escudos antimotines y el famoso tolete. Por las pedradas, ¿No? Pues por lo que todo pudieran aventar, se hizo de una manera muy ordenada, se dio el respeto a los niños, a las mujeres, a las personas de la tercera edad, inclusive aquellos que se quedaron varados en la carretera, y que si después algunos se vinieron a Culiacán, en sus vehículos, y algunas otras personas que de inicio se los trajeron para acá y después fueron liberados, se les llevó a la ciudad de Mazatlán, en camiones que rentamos, de tal manera que les facilitamos, pues, el que regresaran a su lugar de origen, nunca queriendo lastimarlos, ni mucho menos. Sabemos también que la gran mayoría de ellos, bueno, pues vienen, este, obedeciendo alguna consigna, pues, de las, algunas gentes, y lo más interesante, nosotros seguimos abiertos a esta negociación, todavía el día de ayer, que fue cuando se presentaron en el Palacio de Gobierno del Estado, se les dijo, la mesa está, está lista, podemos seguir platicando, ellos niegan ahorita el diálogo, porque la única condición que están poniendo es que se libere a los detenidos, ya no es una situación que está en las manos de, del, del ejecutivo, ya está en manos de la Procuraduría, en manos de la Procuraduría General de la República, principalmente. Por la afectación de las vías. Sí, son la afectación y la obstrucción de vías de comunicación, y el gobernador siempre lo ha dicho, yo por las buenas, por supuesto que tengo que dialogar, por supuesto que tengo que resolverles, hay un compromiso con ellos, lo hice en campaña, lo hice como gobernador electo y gobernador constitucional, se les ha apoyado, se les han dado cantidades muy grandes en cuanto a indemnizaciones, en cuanto a obras de infraestructura social, apoyos sociales que ellos han estado requiriendo, pero elevar pues las protestas de una manera donde están perjudicando tercero, creo que no es correcto, había demasiada gente que estaba lastimando, escogieron la fecha y se ve pues que hay ídolo en el inicio de una campaña electoral, al inicio de una etapa de Semana Santa, de unas vacaciones donde hay gran flujo vehicular, yo creo que eso no se vale. Bien, Gerardo, nos queda un minuto, si quieres despídete del auditorio, pues este, ya Lolita nos manda al corte aquí. Yo nomás agradecerles y reiterarle a toda la sociedad que va a salir de sus casas en estas vacaciones, cuiden su casa, por favor, el gobierno tiene la obligación de hacerlo, pero principalmente ustedes de cuidar su propio patrimonio. Muchas gracias y feliz Semana Santa. Bueno, Gerardo, pues te agradecemos que hayas estado aquí con nosotros, la verdad este, nos da mucho gusto que nos vengas a hablar del tema de lo que es la seguridad en la Semana Santa y que nos dieras un un panorama más claro acerca del tema del de los detenidos en Picachos. Bien, pues vamos a ir un corte institucional, regresamos, síganos en un minuto, vamos con la entrevista con el candidato al Senado por el Partido Acción Nacional, Adolfo Rojo Montoya. No se vaya, continuamos. Gracias. Gracias. Gracias.